Si la vida es así Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón Para qué seguir con cuentos, son amores de ficción Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera, que daba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, que ensaya de tanto ruido Este cuento se acabó Para qué decir más, si todo terminó Todo lo que sube baja, todo lo que viene va No me pidas perdón, que ni tú te lo crees Vete por donde llegaste, y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón Para qué seguir con cuentos, son amores de ficción Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera, que yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, que ensaya de tanto ruido Este cuento se acabó Mentirosa, traicionera Mentirosa, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, yo contigo no regreso aunque me muera Mentirosa, traicionera, yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, mentirosa, embustera Mentirosa, embustera, pantalla de tanto ruido Este cuento se acabó Mentirosa, embustera, que yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, que yo quedaba por ti la vida entera